¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no reaparecían, pero por si acaso. Tengo que ir a la derecha. Está luego compañero. Por aquí. Está luego compañero. Que me estoy cubriendo, tío. Me cago en la puta, de verdad. Yo no sé qué le pasa al mando. Bueno, vamos aquí a... Hacer un intento en la sala oscura. Estaba aquí dentro. Vamos a pillar... Toda la mana posible. Voy a volver a guardar aquí. Y vamos a hacer un intento hacia abajo. No es el que voy a durar. Pero claro, ya obviamente a saco hasta que me mate. Venga que sí, quiero ir a la zona oscura. Me gustaría que me respawnearan. Porque si me respawnearan. Porque si me respawnean... Vida. Creo que te salía en el piso 10, más o menos. Los cofres con vida. Pues voy con las armas a tope. Por tanto, imagino que más daño le sale. Realmente los sorbes como que me dan bastante igual. Los de vida, ¿no? Obviamente. Porque es que voy tan folladamente... O sea, ya no puedo utilizarlos para nada. Los sorbes en sí. Pero no puedo subir las armas. Lo único que me harían falta sería para... Porque que ni con las puñeteras armas rápidas, ¿eh? Lo único que me harían falta sería para... Mejorar de hierba medicina. Me podría dar algún orbe tipo de vida, ¿no? Para todo esto. Ahí está. Creo que... Creo que me ha dado un orbe de vida. Y no sé por qué lo he perdido. ¡Y adivina, copón! Puto asco de juego. De verdad, tío. A veces. Estoy muertísimo. Pero, tío. Pero, por favor. Púbrete, ¿eh? ¿Es de verdad? ¿Qué desesperación? Bueno, pues va a ser que no, ¿eh? Parece que vamos a morir. Pues voy a volver a intentarlo otra vez. Vamos a volver a intentarlo otra vez. Y ya está, o sea. Sí, ya. Es que no me da vida, tío. Estás de vida, desgraciados. Y un puñetero orbe de vida, ¿eh? Ni uno es ni uno. Me voy a gastar las magias ya, básicamente, por desesperación de decir. Voy a aguantar lo máximo posible. Pero ni uno, ¿eh? ¡Joder! Antes sí que me daban los... Mierda, me engañó de botón. No voy a aguantar dos rondas más ni de broma. Si no me dan vida, no aguanto dos rondas más ni de broma. Es que, claro, por la tontería de querer hacérmelo con un nivel bajo de armas, la zona, he gastado todas las medicinas. Porque digo, va, sí que llego, sí que llego. Pero como ya que esto no tenía fin... No, 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 no. Espérate, 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 que estaba con fuego. Nada, tío, que no me dan ni un orbe de vida, ¿eh? Pero es que ni uno. Y me dan ni que los cofres no reaparecen, ¿eh? Me dan ni que los cofres no reaparecen. Claro, en los cofres sí que había algunos cofres que te daban hierbas. Vamos a bajar un par de pisos más y aguantamos. Va a ser complicado aguantar, pero bueno. Yo juraría que ya... Ya tendría que haber... Salió algún cofre. Un poquito de vida, gracias. Es puta mierda, pero joder, es vida y es miel, la quiero. Joder, si sois caros de dar vida, cabrones. Un poquito más, gracias. Ah, vale, reaparecen los cofres. Vale, 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 vale. Pues si reaparecen los cofres, lo mismo... Pues medicina, gracias. Lo mismo aguanto un poquito más, ¿eh? Sí, hombre. Hazme. Hazme respaldo justo delante, cabrón. Y esto tampoco es que sea difícil, pero si te pillan los enemigos, te revienta. Tengo una medicina, tío. Uf. Es que no sé qué piso es este. Es que no voy a hacer nada con esto. Tengo que curarme ya mismo. O sea, si quiero avanzar... Tengo que curarme ya mismo. Voy a salir. Voy a hacer un guardado. Y vamos a ir a por el boss así tal cual, vamos. Y punto. Vale, el tema está que dónde estaba el boss. La puerta amarilla es esa de allí delante, puede ser. A ver que tengo que... Vale, derecha. O sea, por aquí. Te voy a ir por aquí. Oye, oye. Pues nada, mátame. Que me maten y vuelvo a empezar esto. Llevo el jodido de vida como para... Como para que tener que... Como para tener que... Que enfrentarme al boss con menos vida todavía. Pero joder, macho. Yo no sé este juego, tío. Vale, ha sido culpa mía. 100%. Este es por aquí mismo, yo que sé. ¿Dónde está? No, esto no tiene salida. Esto no tiene salida, tío. No, por aquí igual podemos ir. No, por aquí igual podemos ir. Vale, imagino que... Un segundo. Tendré que utilizar el arco, ¿no? Como objeto. Porque es objeto, ¿verdad? Que si tan poderoso es. Me cago en la puta, llévatelo. Bueno, a ver cómo es el boss. A ver cómo es el boss ahora. Lo mismo me revienta esos boss. Choque entre mundos. ¿Puedo volver atrás y guardar? ¿O directamente me meter dentro? Lo digo porque si puedo guardar... Después de esto... Podría intentar farmear un poco de vida. Es que me queda muy poca vida, es que... Estaría bien que me dirán aquí algo. Algún objeto cura... Es que no, es que me voy a enfrentar a los boss ya. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Eres otra vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa! ¿Qué es eso? ¿Suscríbete a este tipo de gil-tensitán? ¡No! ¡Va a ser el niño mierda! No me jodas, macho. Me mata. Vamos a hacer el capítulo que dure lo que dure. Si dura 3 horas, 3 horas el capítulo. A ver, un segundo. ¡Me estoy cubriendo el juego! Bueno, pues nada. Vale, por suerte, tío. Suelta curas. Vale, suelta curas, pero solo con el poder del viento, hijo de satán. ¡No, no, no, no! Es que me estoy cubriendo el juego. Es que me estoy cubriendo el juego. ¡No! ¡No! Me parece justo eso, eh. Pero vale. ¿Qué dices? Vale. Es que voy a gastar todas las magias y luego para algo no va a tener ninguna, pero bueno. No puedo hacer nada, tío. Es que me cago en mi vida. Yo creo que con un par de medicinas... Es que me esquiva la magia al cabrón. Bueno, por lo menos con esta arma parece que el corto... Vale, por hablar. Vale. Os explico. He estado hasta los cojones de morir. No tenía apenas vida, no tenía medicina, pero he farmeado un poco. Y ahora tengo tres medicinas y un talismán. ¿Vale? Vamos a intentarlo. No me voy a demorar más, esto ya lo habéis visto. O por lo menos intentaré dejarlo. Así que... Por cierto, estoy mirando cosillas para los directos, ¿vale? Cosillas en plan interactivo con vosotros. Lo mismo que hay en Twitch. Eso de... Cada vez que se suscribe alguien... O cada vez que alguien hace algo sale en pantalla. Pues bueno. Lo vamos a intentar, ¿vale? Va a ser difícil porque hace tiempo que no utilizo el Streamlabs. Pero bueno. A ver, en tantas batallas que he hecho me he dado cuenta que justamente al entra la mano derecha. Sí, entrando mano derecha hay un cofre. Con una medicina que, bueno, pues... Para algo me servirá. Es que estoy... Estoy de un estrés. Aquí no se ve. La puta es que aquí no se ve. Pero cuando empieza el combate, ahí... Justo detrás del tío hay un cofre con una medicina. Y es que esto me da mucha rabia. O sea, tener que repetir esto todo... Toda la cinemática y todo una y otra vez. Es que me parece... Hubiera estado bien... Eh... Que pudiera saltarte... Esta sercera. Vale, vamos a ver. Un poco menos que esto va, eh. Me voy con el arma de rayos. Vale, empezamos con la cámara gira. Veis, aquí hay un cofre. Que tiene una medicina. Pero dale, eh. Dale, eh. Joder. No, 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 no. Que me da. Uf. Vale, cambio de arma. Vale, de vida de momento voy bien y tengo la... Tengo la tranquilidad del tótem. Me lo he dado bien. Ahora sí. Nam, nam también. No, 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 no. Ahora, ahora viene el peligro, ahora. Es que ahora, ahora viene el peligro. Uf. A ver. Ya solo me queda la magia de fuego, que es como super lenta. ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué fácil es este juego! ¡Me cago en la puta! Vale, a saco y ya está. Me han dado el logro, por tanto imagino que me he pasado el boss, ¿no? No hay segunda fase, es que voy peladísimo. ¡Qué alegría, por favor! Es que no va a haber nada para guardar. ¡Guardar! ¡Por favor sí! Que llevo guardando tres días. Tres días no, pero... A ver, ¿este es el inicio del capítulo? No. Estamos a 17. Este es el inicio del capítulo, pues 44, 53, pues todas esas veces he guardado. ¡Oh! ¡Qué tranquilidad, tío! Aquí hay una puerta. Voy a probar con... con las magias, a ver. Como tengo aquí maná infinito, ya puedo recargar el maná. Con la de rayo a lo mejor. Me hace falta, o sea, no... no tengo nada. Estoy muy nervioso, tío. Es que me ha costado la vida. Pues tú no lo habéis visto, pero me ha costado la vida. Bueno, he guardado. O sea, no tengo... No tengo ningún tipo de pena. He guardado. Vale. Lo que me hace gracia es... Las almas, o sea, las almas, los niveles, que ya no te sirven para nada. O sea, llega un punto que no te sirven para nada porque incluso las hierbas, o las flechas, que es lo que más... ¿Puedo pasar de ellos? Porque tiene pinta de que eso va a ser infinito. Insisto, es que no puedo farmear nada ya. Es todo tan ilimitado, de ahí que sea un survival, ¿vale? Es todo tan joidamente ilimitado. Medicina, gracias. ¡Que cógelo! Medicina, gracias. Venga, hasta luego, ¿eh? Aquí están la princesita y su hermanito... Hermanito, no. Hermanito encontrado. ¡Hola, Fortinbras! Mmm... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, tengo bastantes medicinas, ¿vale? Tengo un tótem. ¡Aquí está! Tnego marcha. ¡Vamos, parece! ¡No! ¡Vamos,ips.. ...Hus criticaustivo! ¡No voy! ¡Aww! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡P取izi moyens, scored awesome ! ¡¿A investigación, hermano, hermano, el pueblo? puedes bajar un poco más rápido no es por nada, lo digo por si quieres conseguir tu objetivo vale yo no bajaría así sí, yo también no puedo, tío estoy súper estresado, no puedo no sé si estoy haciendo daño a todo esto lo que no me da es honor de los hijos de satán tengo que estar atento a no morir creo que puedo aguantar un par de golpes más pero por si acaso vale, medicina voy a ir a saco, eh voy a ir a saco, pero a saco, Paco no me va a cortar un puto pelo tengo seis medicinas es que me ha gustado el fuego oye no, espérate, medicina no me voy a arriesgar, eh tengo el tótem de seguridad pero no me voy a arriesgar salí, esa es la princesa ay, qué mono que es un es un refrán ¿puedo matarlo? a ver me parece espero que no sea el Final Boy el Final Boy sea el Nomunaga este ya me la chuparas después tranquila a ver el Boss este me pareció extremadamente fácil Vale Me extrañaba a mí Me extrañaba a mí Me transformaba en un angelito Ay Dios, que soy Sephiroth Ay Dios, que soy Sephiroth Sephiroth ¿Os imagináis? Venga Qué huevajos tienes, me cago en Dios Me vas a dejar pelear como este No me jodas tío, yo quiero pelear como este tío Es el puto amo ¿No habéis visto la espada? No me jodas tío No me voy a parecer la príncipe esta Me trajo a mí chicas Pero no Ah vale, ahora viene el bicho este Me vas a pegar con el abanico Que te pigo con el abanico Ya te ha fibrado el cabrón No ¡Saito家! La ciudad de Guadalupe En el año pasado, el hermano de Arkech光秀, se ha perdido un gran paso de sueños. Pero en el año 14, cerraron de la guerra de la ciudad de Amazaki. Y, el hermano de Amazaki, se ha perdido el camino de Amazaki. Y, el hermano de Amazaki, se ha perdido un paso antes de que el camino se ha perdido. Pero no era su ser Yo sí Se transformó en Sephiroth Bueno pues se acabó Menuda decepción de verdad El final del juego Coño Si es que te dan la transformación Déjame combatir aunque sea Yo que sé Rollo Final Fantasy 7 Que tienes el momento omni látigo Que dices joder lo tengas o no lo vas a utilizar Vale Dejame que sea una batalla de ir a por el apretar un botón Para ver lo fuerte que soy Pues bueno Me ha costado más lo que me esperaba Porque soy imbécil Y He entrado en la zona oscura antes de hora Y claro he gastado todas las hierbas Y medicinas que tenía Y no he conseguido Llegado hasta el final Por tanto ha sido un Un desperdicio de recursos Que yo creo que si se hubiera tenido Ni la abeja me hubiera costado tanto Porque moría Porque es que no podía curarme Y mucho menos los dos últimos bosses Me hubieran Desesperado tantísimo Vale pero bueno Al final he conseguido farmear Con mucho tiempo O sea he estado horas Farmeando Medicinas Porque luego me he dado cuenta Que no siempre te salen los cofres Los cofres son limitados Porque había un momento Que el cofre que te salía En el piso número 10 Con medicinas Y no te volvía a salir Pero bueno Con un poco de suerte He tenido Tres pisos equitos Con cofres El uno me ha mandado una hierba Que ha transformado en medicina La otra no absorbe almas Que me parece absurda Y la otra me ha dado al tótem Que es ese puntito de seguridad Que te da pues Ir a saco por el final boss Básicamente Tenerlo ahí como penúltimo recurso Vale Dejándote una medicina Como final Ir a saco por el Y punto Pues bueno ya está Ponimos a guardar Un fin y quitado Imagino que habrá Una especie de Nuevo juego cruz O nueva dificultad O algo así Porque solo había dos dificultades Al inicio del juego Pero bien Me ha gustado mucho el juego Hay que decirlo Sin contar mi torpeza Y mi desconocimiento total Esto le pasa a mucha gente Cuando tú no conoces un juego Y no sabes lo que tienes delante Pues Obviamente Mueres Y mueres mucho Y gastas recursos De manera En vano Realmente Porque si ahora Volviera a jugar Y no lo volviera a pasar Seguramente Lo pasaría en un directo En menos de 3 o 4 horas Porque ya sé Dónde tengo que ir Ya sé lo que tengo que hacer Pero Llegaría a final boss Seguramente Cargadísimo Pero cargadísimo De medicinas De hierbas De tótems Y de todo Pero bueno Pero de siempre No sabía de qué iba el juego No sabía hasta qué punto Era un survival Y al final acababa siendo Un survival De verdad No survival Horror Pero un buen survival Y nada Podemos pasar los créditos Aunque sea A ver No nos deja pasar los créditos Sí Gracias Eh Escena por los créditos Se lo está recurrando 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 Vale Cuando hay demonios Indeseables Niveles de la zona oscura 18 Pues he llegado hasta 18 Este es Amanosuke ¿Quieres guardar en la partida? Sí Pues yo no sé los niveles Que había Pero he llegado hasta el 18 Os imaginais que había el 19 Os imaginais Pues Escritos de juego original Vamos a verlo A ver esto no A ver Actual Bueno esto Imagino que será La remasterización ¿Verdad? Pues bueno Es igual Si nos ha partido nueva Tenemos Bueno Bueno Tenemos dos niveles de dificultad Pues bueno Hasta aquí No hay mucha Warlords Voy a intentar Bajarme ahora mismo Un Un programa De estos De editar vídeo De estos Que son Gratis Durante De 30 días De estos Que trabajan Draftores de Windows Y voy a intentar Unir los dos vídeos En uno Y si no Pues lo vais a ver En dos vídeos Y ya está Muy a mi pesar No me gusta nada Editar Porque es una pérdida De tiempo enorme Pero bueno Por nada gente Hasta aquí el vídeo Como siempre os digo Muchísimas gracias Por ver el directo El vídeo Sed felices Un aviso Y hasta Lueguita